A fin de promover la inserción laboral en la capital, la Municipalidad de Lima realizó la Feria Laboral Lima Emplea. Miles de ciudadanos consiguieron un puesto de trabajo en el Distrito de La Victoria, donde participaron más de 50 empresas y se ofrecieron 3.000 puestos de trabajo. Pronto llegaremos a tu distrito. CC por Antarctica Films Argentina